Nunca más, jamás, jamás iré a buscarte Pues mi orgullo puede más que mi dolor Nunca más, jamás, jamás he de rogarte Aunque me duela el alma, no pillarás mi amor Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si aún vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si aún vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho